Hola a mi a todos, me gusta un nuevo video de Just Malad Y en este video vamos a probar este juego llamado Two More Two More Así se llama más o menos Y bueno, vamos a empezar Tenemos 3 modos de juego Este Coming Soon no es nada de juego Tenemos el modo clásico El modo de 5 vasos Y el modo de Flash 60 Vamos a empezar con el clásico Y el clásico consiste en el que Tenemos que hacer Intentar hacer el puntaje Que nos pone acá, por ejemplo, ahora es mil acá Y hay que intentar hacerlo Sin perder Hay que hacerlo Hay que hacerlo tipo Pensando un poco Como hacer las cositas Bueno, ya he perdido Bueno, vamos a probar El siguiente modo de juego que es Five Tips Este consiste en el que Con 5 chances Para formar el número que nos estás diciendo Este es mi favorito De los Five Tips Y bueno, este en serio Me encanta Siempre te dan estas cantidades Lo cual te resulta más fácil Lo cual te resulta más fácil Esto Este juego me encanta Cuenta mucho Se les juro, amiguitos Ustedes saben lo que me gusta Este modo de juego Tres mil horas Y este me encanta Y este me encanta 800 hay que conseguir Ahora, amiguitos A ver si conseguimos Yo digo que sí podemos Yo digo que sí podemos Este modo de juego Este modo de juego El otro El siguiente Muy común Tienes que ser muy rápido Hay bueno Ahora vamos a Flash 60 A ver, esperen Perdonen Flash 60 Acá Entramos y acá Hay que hacer la mayor cantidad Posible De De puntos Con 60 segundos Hay que ser rápido No podemos pensar Ni nada Porque si no Vamos a poco el tiempo Te pones nervioso Empiezas a hacer cualquier cosa Es un lado divertido De este juego Que por un momento Parece que no sabes Ni que estás tocando Bien, amiguitos Estoy liando No sé ni dónde estoy tocando No sé si sé Pero A ver si lo estoy tocando mal A ver Bueno 2425 No lo mejoré Pero Estuvo cerca Y bueno Amiguitos Sí, bueno Amiguitos Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Este juego Que si quieren Se los pueden instalar Recuerden Que se llama To Chu Or More More Y bueno Amiguitos Adiós